El mapa de las alianzas Los dos tenían cierta posición e influencia en Noruega Y puede que conozcan bien la política local Simplificaría mucho mi trabajo ¿Qué me dices, pues? Partiré ahora mismo ¿Sabes dónde puedo encontrar a Jori Liufvina? Siempre que entras en una ciudad nueva Lo mejor es preguntar en los puertos Esa gente suele saber más que el campesino medio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto debe de ser Jork La orden de los antiguos acecha en sus callejones Mis amigos Jori Liufvina viven aquí ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy? Jor y Liufvina viven cerca de este puerto. Alguien debería saber dónde encontrarlos. Muchacho, ¿puedes ayudarme? Estoy buscando a unos amigos. ¿Te suenan de algo los nombres de Jor o Liufvina? Sí que me suena ese nombre. Es una mujer, de mi Armalan. Muy astuto. Una vez le pregunté de dónde era. Espero que no fuera de mala educación. Habla con el jefe del muelle, Grigory. Alguna vez lo he visto charlando con ella. Gracias. Ando buscando a unos amigos. Me han dicho que pregunte en este puerto. Jor y Liufvina. ¿Luvvina? ¿No será pescadera? Dejémoslo estar. Dejémoslo estar. Dejémoslo estar. ¡Hey, amigo! ¿Podrías ayudarme a encontrar a unos paisanos míos? Se llaman Jor y Liufvina. ¿Jor? ¡Lo conozco! ¿Es amigo tuyo? Así es. En ese caso, ningún mercader te va a ayudar. Ahora sí me disculpas. Tengo asuntos pendientes. ¡Qué desagradable! ¿Le habrá hecho algo, Jor? ¡Ahora vete! ¡En Jor queremos un muelle limpio! Debes de ser el jefe del muelle. ¿Cómo lo has sabido? Todos te detestan. Como ya le he explicado a tu amigo, si te han confiscado el cargamento, ve a quejarte al consejo. Esos mercaderes no son amigos míos, pero ando buscando a alguien. A Jor y Liufvina. ¿A Jor y Liufvina? ¿Y de qué los conoces, si se puede saber? Nos conocemos de Noruega. Nos despedimos de aquella tierra, pero no de nuestros amigos. Te alegrará saber que llevan una buena vida en York. No me sorprende. Son lanzados, como también los soy yo. Ahora me gustaría volver a verlos. En un palacete rodeado de flores. Allí es donde viven Liufvina y Jor. ¿Qué tal unas monedas por las molestias? ¿Qué tal si te corto la lengua? No he dicho nada. Un palacete. Jor y Liufvina se las han apañado bien. Qué ganas tengo de que llegue el tiempo. La tercera caja que me quitan esta semana, sin la menor explicación. Aquí es donde viven. Han saqueado el lugar. Y este cuerpo... No es de Jor ni de Liufvina. Pergaminos revueltos. El ladrón estaba buscando algo. Parece que aquí ha habido una reyerta. Y ha continuado fuera. Sangre, pero ningún cadáver. ¿A dónde han ido? ¿Será uno de los ladrones? El rastro continúa. ¡Por Tengri! ¡Y los genetes de Viermia! ¿Quién va? ¡Da la cara! ¡Vamos! ¡Soy yo! Liufvina, soy Eivor. ¿Eivor? ¿Cómo? ¿Quién te envía? ¿Estás con ellos? Respira, Liufvina. Estás alterada. Me conoces. Soy tu amiga. ¿Seguro? Apareces aquí sin más. Esa gente ha intentado matarme. Oí que había problemas en Jor. Tan solo he venido a ayudar. Por mi honor. Perdona, Eivor. No pretendía dudar de ti. Llevo unas semanas bastante tensas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué te persiguen? Esto es lo que buscaban. No sé qué será, pero esos hombres estaban dispuestos a matarme. Un pobre soldado de Cristo. ¿Lo conoces? Ya vi una carta parecida en London. Esta ciudad corre un grave peligro. ¿Dónde está Jor? En el Salón Real. Te acompañaré hasta allí. Ponte la capucha. Todavía no estamos a salvo. Aquí necesito ocultarme. Todavía me están buscando. Agáchate y podremos pasar a su lado. No he podido evitar oíros. No puede andar muy lejos. Busca bien. Más a premio. Vamos. Hora de salir a la luz. Prácticas de giro. ¿Apostamos a quién acaba con su vida? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Eres un cuero nuevo! ¡Me voy a apagar el desafío! ¡Oh! ¡Los dioses se maldigan! Muito mal perdura! ¡anti-sangre! Uf! Ya no veo más. No nos detengamos ahora. Ya no veo más. No nos detengamos ahora. Creo que ya estamos en Saibor. Dios es Saibor. No podías llegar en mejor momento. Será el destino. Imaginaba que nuestros caminos volverían a cruzarse, pero esperaba menos emoción. Tan pronto huimos de un problema ya estamos enzarzados en el mundo. Mientras el rey Rissi se preocupa con la escasez de dinero. La mano roja se ha dedicado a poner su voluntad. ¿Son los que te atacaron? Sí y no. Son bandidos, pero alguien los está controlando. La gente cuyos nombres aparecen en esta carta. Precisamente he venido a matarlos. Pero están en clave. Podrían ser cualquiera. Las cloacas de los palacios a menudo desembocan en los callejones. Cuando dudes, busca entre los poderosos. ¿Te refieres al consejo? Jor pertenece a él. Eso nos beneficia. Es alguien de confianza que nos ayudará a hallar respuestas. Es cierto. Ya casi estamos. Ahí está Jor. ¡Jor! ¡Qué alegría verte, vieja amiga! En Jor todos son bienvenidos. Me alegro de que os vaya también a los dos, Jor. ¿Qué haces aquí? No habrás recorrido todo este camino solo por el Yul. Vengo a advertirte, viejo guerrero, de una podredumbre en tu ciudad. Tres personas corruptas y peligrosas. Debemos colaborar para desenmascararlas y matarlas antes de que se hagan con el poder. Te ayudaré en cuanto haga falta. No os precipitéis. Eivor, no podemos ir por la ciudad asaltando, apuñalando y asesinando a quien queramos. Casi me matan, Jor. ¿Cómo? Esa gente envió a la mano roja a por ella. Estaban dispuestos a teñir de sangre tus calles para proteger su secreto. Pero fracasaron. Aquí la carta que enviaron a nuestra casa. La aguja, la tea y la cripta. Pertenecen a un grupo llamado la Orden de los Antiguos. Los nombres son seudónimos. Nuestras pistas. Escucha lo que dice, Jor. Ha tratado antes con ese tipo de gente. La corrupción se ha abierto paso en York. Pero el rey Rishi está ocupado con otros asuntos, al igual que yo. Si buscas consejo, tus palabras caerán en oídos sordos. No pretendo que me aconseje. Todo lo que os he contado se queda entre nosotros. Pero deberías presentarme al rey. Necesito que esté de mi lado para poder actuar con libertad. Los Pictos están ganando la guerra. Deberíamos reunir cada onza de plata para adquirir comida para nuestros hombres. Te entiendo, querido Farabit. Pero también tenemos una responsabilidad con los ciudadanos. El Yul debe celebrarse. Basta ya. Vuestras discusiones me dan dolor de cabeza. Jor. No sabía que teníamos compañía. Y una compañía que no cuenta con mi aprobación. Rey Rishi, soy Eivor del Clan del Cuervo. Eivor del Clan del Cuervo. Como puedes ver, en este momento estoy ocupado. Quizá, pecando de imprudente, Jor considera necesario que me interrumpas. ¿Por qué? ¿Tenéis un problema en Jor? Sí. Lo tengo delante. Un problema por el que casi matan a mi amiga. La mano roja atacó al Yufvina. Asaltó su casa, destrozó sus posesiones y la persiguió por la calle. Otra vez esas malditas abandijas. Sobrevivió, pero la mano roja está causando muchos problemas aquí últimamente. ¿Y qué interés tienes tú en esto? ¿Eres una mercenaria que se vende al mejor postor? No, es la drenguer del Jarl Sigurd. Se hizo con nuestro antiguo campamento junto al río Nene. Soy Farabi, caudillo de Haldan, hijo de Ragnar. Y este robusto holgazán es Saudún, alguacil mayor de Jor. Sé cómo actúan estos grupos rebeldes. Saben esperar pacientemente y cuando se baja la guardia, brotan como malas hierbas. Si no hacéis nada, os acabarán arrebatando, Jor. Eso no es lo que queréis, ni lo que quiere Haldan. Oh, cielos. ¿Qué es lo que quieres? Decidme lo que sabéis de la mano roja y os libraré de ellos para que sigáis ocupándoos de vuestros asuntos. Han estado metiendo la mano en cofres por toda la ciudad. Sus objetivos son nobles, mercaderes y cualquiera al que puedan asfixiar. Y como has dicho, cada vez son más. Preferiría que no fuese un problema cuando celebremos el Jull. No podemos ignorar esto. Si no tenemos los medios para ocuparnos de la mano roja, dejemos que lo haga Ivor. Haz lo que puedas, pero actúa con discreción. No quiero alarmar al pueblo. Jor, envía dinero para que los hombres de Farabit tengan comida y cerveza. Y asegúrate de guardar suficiente para el festín. Pero ya os he dicho que no tenemos... Búscalo. No hay más que hablar. Quiere que busque más dinero. ¿Dónde? ¿En la guarida de un dragón? Vamos, te llevaré con Liuzmina. Ella sabrá por dónde empezar. No sé si eso ha ido como esperabas. No ha ido mal. Rishi no se interpondrá en mi camino. Nadie puede negar que hay que ocuparse de la mano roja. No le cuentes esto a nadie. Es algo que solo podemos saber nosotros tres. Perdóname por no haber participado. Me aburren esas luchas de poder. Amor mío, siento mucho lo que pasó. Tendría que haber estado ahí. No seas bobo. Debes cumplir con tus obligaciones. Además, no me preocupan mucho unos simples bandidos. Me alegra que no te hayan herido. Eivor, estaré por aquí si me necesitas. Cuando uno agarra la cola, no hay que soltarla. Las viejas costumbres nunca mueren. Jor ha cambiado. Se ha ablandado. La política hace que un nórdico sea menos nórdico. Me alegro por él. Habéis conseguido crear algo aquí. Tal vez. ¿Qué es esto? De estos cristianos. Los evangelios. El Eclesiastes. Las revelaciones de San Juan. La mano roja roba todo lo que puede. Aunque controlemos la ciudad. Los cristianos deben tener libertad de culto. La mano roja no está de acuerdo. Es más, a Udún le preocupa que vayan a por los archivos. Entre esto y el tumulto del puerto, creo que tenemos algunas pistas. ¿Para qué quiere la mano roja los textos cristianos? Esa es la gran pregunta. Sea lo que sea, están dispuestos a cualquier cosa por conseguirlos. Incluso han quemado vivas a personas que se negaban a darles lo que pedían. ¿En qué lugar de la ciudad se encuentra la mayor colección de textos? En los archivos. Pero aún no se han atrevido a atacarlos. A Udún los vigila muy de cerca. Probaré suerte allí. Pasé por el puerto cuando llegué. El jefe del muelle se mostró receloso cuando pregunté por ti. No me sorprende. Ha aprovechado la falta de dinero en York para subir los impuestos. Como si se lo hubiese ordenado el consejo. York jamás perjudicaría así al pueblo. Aunque Rishia se lo pidiese. El jefe del muelle es un ladrón y un mentiroso. Un hombre que necesita un escarmiento. Iré a dar otra vuelta por el puerto. Busca en el almacén comercial. Ahí guarda las mercancías de los mercaderes. Me pondré en marcha ya mismo. No, te necesito aquí. Escucha las voces en este salón. Presta atención a indicios, cambios de actitud, cualquier cosa. Me comería el corazón de un caballo por ir contigo. Lo sé, vieja amiga. Precisamente por tu lealtad te necesito aquí. Volveré cuando encuentre algo. No, 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 no.